Así se veía esta mañana la ruta conocida como La Trocha, en el tramo que comunica Sinaí y hasta Palmares aquí en Pérez Celedón. Tras las obras de asfaltado, se comenzó con la demarcación horizontal, como vemos en estas imágenes. Se pide mucha precaución a las personas que tienen que transitar por la zona, debido a los trabajos y la presencia del personal que los hace. En este momento estamos finalizando el denominado La Trocha, desde Barrio Sinaí, que se viene por toda esta ruta alterna, que inclusive ya pegamos, teníamos estos kilómetros 600 sin asfaltado, y vamos en asfaltado, podemos atravesar todo Repunta y salir al sector denominado Weber, o sea, es una alterna muy importante para nuestro, tanto casco de San Cidro como de Daniel Flores. La Trocha, en este momento, ¿qué se le está haciendo? ¿Qué falta? Faltan todo, finalizar lo que son obras gris, dentro de lo que es la cuantificación, estamos en un 95% de obra, lo que quedan son algunas cunetas que en este momento están trabajando en algunos sectores. Acá en el sector de Las Brisas, un paso importante ahí de alcantarilla de 1.20 que está siendo colocada, tipo campana, que ahí pues había un problema de manejo de aguas que se está corrigiendo, y esperaríamos que inclusive, pues al cierre de este mes, cuidado, y si no, pues ya quedaría concluida esa gran obra acá a través del Mopit. Una ruta que luce en muy buenas condiciones aquí en Pérez Celedón.